En la ciudad, a ver, no tuve la posibilidad de moverme tanto porque vine muy temprano, me tiré a dormir porque estaba sin dormir, porque el día era largo y además ahora me vuelvo. Yo mañana tengo que laburar, estoy con Copa Libertadores todos los días, afectado hasta el día de la transmisión incluso, en previa y post, así que lamentablemente esto lo pudimos cuadrar así, ¿viste? Me hubiese encantado quedarme más tiempo para recorrer un poco más, pero bueno, voy a volver, así que divino. Increíble es el deporte, ¿no? Donde vayas el deporte es movilizado. Es que lo más lindo que tiene, digamos, vos fijate que el deporte te junta para este tipo de cosas, el deporte te enseña y te da herramientas para la convivencia, el deporte sirve para romper barreras, para acercar personas, también nosotros por ahí somos muy futboleros, ¿no? Yo laburo mucho con el fútbol, pero vos podés ir a cualquier parte del mundo, podés no entender el idioma, podés ir a China, podés ir a, no sé, a Rusia, a lugares donde el idioma prácticamente es nulo para uno, y si yo saco una pelota de fútbol, se produce una comunicación automática con las personas, o sea, no hay que hablar más nada, y empezás a jugar, digamos. Vos fijate, digo, y esto creo que pasa con todos los deportes, lo que pasa es que con el fútbol es lógico porque es una cuestión muy popular, ¿no? Pero yo insisto con que nosotros que tenemos la posibilidad de trabajar de alguna manera como un nexo entre la gente y el deporte, también somos afortunados porque nos lleva y nos pone lugares en donde, no sé, yo soñé ir a mundiales o ir a algún mundial alguna vez y fui a, de hace, no sé, 25 años voy a todos, fui a todos, lo mismo con la Copa América, con los Juegos Olímpicos, o sea, y vos decís, qué afortunado, ¿no? O sea, porque, pero bueno, nada, cuando se dan este tipo de situaciones o de eventos en donde confían en uno para transmitir de alguna manera esto que vos me preguntás, y bueno, me pone, me llena de orgullo, me hace venir, viste, con ganas, viste, que decís, me escapo, me voy, me vengo, en el laburo me puteaban al principio, entonces yo dije, no, pero hacemos una nota, yo voy, hago una nota y después vuelvo, o sea, y llegamos mañana, porque me parecía que está buenísimo, y seguro voy a volver porque la verdad que me quedé con ganas de conocer más.